Nuestro compromiso, mantenerte bien informado. El que está en el lugar exacto allí. Llegamos a Tokio, estamos en el corazón de la ciudad. Nos vamos a Venezuela. Esto pasa en Brasil. 30 minutos con el más completo resumen del día. Síntesis. A ustedes los tenemos siempre, pero acá adentro, ¿eh? En Canal Sur, somos Latinoamérica.